qué tal bienvenidos ya sabe este es un nuevo espacio pregúntale ricardo alemante responde esto ya se lo hemos platicado en distintos momentos es un ejercicio periodístico único por lo menos en méxico nadie lo hace ningún periodista se atreve a ponerse a disposición de la gente para que le pregunte aquí pues tratamos de responderle todo lo que nos preguntan algunas veces pues no tenemos el detalle de los temas pero regularmente tenemos respuestas pregúntale ricardo alemán te responde bueno 10 preguntas un minutito más o menos en promedio la primera pregunta año 2020 buenas mister alemán ahí ya lo está usted viendo la pregunta con cuánto dinero financia el gobierno de tabasco al equipo de béisbol olmecas de tabasco que por cierto no dan una y por qué con dinero público que acaso no tienen patrocinadores saludos mire año 2020 la verdad es que es un crimen no solamente es el dinero que son por ahí de 45 millones de pesos destinados a este equipo de béisbol del dinero público de nuestro dinero no solamente es eso el derroche de este dinero sino el crimen que significa que por un lado el gobierno federal pues está guardando el dinero para temas como la salud y por el otro lado despilfarrante en un equipo de béisbol chafa además entonces a mí me parece que es un crimen lo que está haciendo lópez obrador en el caso específico del equipo de béisbol olmecas vámonos a otra pregunta la segunda lala ya la está usted viendo ahí en su pantalla escuché por ahí la teoría de cambro necesita mucho dinero para las elecciones del 21 en especial para el control de las benditas redes que los supuestos ahorros de la austeridad los usará para las campañas del candidato de morena tiene razón mire hay mucha gente que está preguntándose para qué quiere ahorrar tanto dinero lópez obrador dejando a la gente sin atención médica dejando a la gente sin escuela dejando la gente sin guarderías etcétera efectivamente es para las elecciones mire estamos viendo las encuestas recientes esta semana por ejemplo ya anda por ahí de los 50 por ciento de la gente que lo acepta y 50 por ciento de la gente que lo rechaza en la elección del 2021 va a ver usted que va a andar por ahí del 30 por ciento de rechazo de aceptación y el 70 de rechazo entonces va a necesitar mucho dinero para comprar votos para regalar dinero y comprar votos para meterle a las redes etcétera para eso quiere nuestro dinero estamos viendo ya una dictadura usted fíjese cómo ya cada vez más algunos periodistas analistas empiezan a hablar claramente de que estamos en una dictadura y para eso necesita mucho dinero vámonos a la tercera pregunta ya la está usted viendo en su pantalla beatriz g de la c buenas tardes señor alemán cómo podrían financiarse en los estados que no quieren firmar el convenio para que inicie el insabi en sus estados saludos desde durango beatriz miren no hay otra solución que el dinero público es decir el dinero que nosotros le damos acuérdense que cuando se pues crea el concepto de estado lo que hacen estas personas que definen el estado es le dan a los ciudadanos la responsabilidad de financiar el estado es decir pagar para que les den protección para que les den salud para que le den seguridad etcétera entonces si un estado de la república no recibe el dinero de la federación para la atención médica lo tiene que sacar de los impuestos locales y esto va a llevar seguramente algunos estados pues a financiar o mejor dicho a proponer nuevos impuestos porque porque la federación se lleva una gran parte del dinero de todos los estados y luego lo regresa de manera proporcional según la importancia del estado la cantidad de habitantes etcétera entonces lo que tienen que hacer los estados es poner sus propios impuestos y empezamos con esto en un esquema en donde podrían incluso algunos estados empezar a plantear la separación de la federación es un asunto muy delicado y pues que si nos tiene que tener muy atentos muy bien vámonos a otro tema la otra pregunta mejor dicho vamos a la 4 jesús lun er buenas noches don ricardo alemán es verdad que el presidente tiene dos muertos encima uno su hermano jose ramón y otro amigo de la infancia de nombre jose antonio luis león león hernández tiene razón déjeme platicarle esto es pura presunción nosotros dimos la primicia de estas muertes hace ya muchos años cuando empezó lópez obrador a tener notoriedad nosotros investigamos y dimos a conocer incluso el periódico físicamente el periódico en el que se daba a conocer la noticia de la muerte del hermano estaban en una tienda en una pequeña tienda que tenía la familia lópez obrador eran unos jóvenes adolescentes estaban los dos hermanos dicen que estaban jugando y el ahora presidente le disparó al hermano y lo mató dicen que estaban jugando yo la verdad no me la creo y el otro caso es también eran muy jóvenes y estaba lópez obrador jugando béisbol y le lanza la pelota en la cabeza a otro a otro joven a este que está usted mencionando y también murió a causa del golpe entonces efectivamente el presidente ya tiene en su haber dos muertes además bueno pues de todos los muertes que está provocando ahora por sus tonterías vámonos a otro tema fernando fernández ya lo está usted viendo en su pantalla hola don ricardo qué proyectos tiene para este 2020 uy tenemos muchas cosas que hacer vamos a nuestra comunidad en youtube le vamos a meter todo porque necesitamos ser uno de los críticos más importantes del gobierno de lópez obrador ese es nuestro principal objetivo ese es nuestro principal reto convertirnos en el número uno de la crítica a lópez obrador esto lleva riesgo sin duda acuérdese que pues están persiguiendo a los críticos algunos los están amenazando fuertemente a nosotros nos han amenazado muchas veces y bueno ese es nuestro proyecto principal convertirnos en el crítico número uno de este gobierno vámonos a otro tema guadalupe em buenas noches maestro alemán tengo un par de preguntas qué pasó con la planta de termo valorización el zarápese que se estaba construyendo en el oriente de la ciudad de méxico y dos qué pasó con el prometí con que prometió shenbaum a los que resultaban damnificados por los sismos bueno déjame decirle que la señora shenbaum igual que lópez obrador e igual que todos los de morena es una gran mentirosa en el caso de los damnificados no les ha cumplido y a mí me parece que no les van a cumplir cuesta mucho dinero pues pagarles lo que perdieron y en el caso de la planta de termo valorización de termo valorización del zarápese está detenida hasta donde tengo yo información y está detenida porque es un proyecto de miguel mancera acuérdese que cuando llegan los gobiernos de morena literalmente destruyen todo lo que había antes si hay un odio pues muy marcado con los gobiernos anteriores entonces los de morena que antes eran del prd hoy están destruyendo todo lo que en la ciudad de méxico y en otros estados todo lo que hicieron sus antecesores en este caso esta planta está detenida y está detenida por razones políticas era un gran proyecto que iba a llevar agua a pues en muchos lugares que no tienen el líquido y que pues resolvería ese problema por ejemplo en las zonas de istapalapa y demás pero tenemos a una jefa de gobierno y neta inútil y que pues la verdad tiene un gran complejo y bueno pues está destruyendo todo lo que hizo mancera además de que persigue a mancera vámonos a otra pregunta la número 7 el varón rojo señor alemán ya lo está viendo usted ahí en su pantalla porque en las dictaduras se da un fenómeno del fanatismo hacia el dictador mire el tema de del fanatismo hacia estos personajes es un asunto a mí me parece de pues conveniencia los ciudadanos no tenemos la capacidad de reconocer que nos equivocamos le pongo un ejemplo yo conozco a muchos lopistas que a pesar de que reconocen los gravísimos errores que ha cometido lópez obrador siguen justificándolos esos errores porque no quieren reconocer que ellos se equivocaron el problema somos los ciudadanos el problema es que no aceptamos fácilmente nuestros errores no aceptamos que nos equivocamos y no aceptamos no queremos aceptar que pues largamos al votar y al creer en lópez obrador eso pasa con los dictadores en casi todas partes eso por un lado y por el otro bueno porque la mayoría de la gente que está pegada o que es adicta al dictador recibe un beneficio directo es decir todos aquellos que reciben dinero en su manita cada mes de lópez obrador pues van a estar todo el tiempo aplaudiendo aunque vean que el país es lo está llevando el tren ese es me parece a mí el fenómeno vámonos con la número 8 mago monroy señor alemán usted cree que los mexicanos que no están de acuerdo con las tonterías que está haciendo lópez obrador logren quitarlo del cargo antes de diciembre de 2020 como marca la ley mire la verdad es que me parece a mí que es muy poco tiempo este esta fecha de 2020 me parece que más bien estaremos viendo el primer paso de la derrota de lópez obrador en las elecciones del 21 julio del 21 cuando se renueva la cámara de diputados si en ese momento una mayoría de mexicanos vota en contra de los candidatos de morena y consigue que los otros partidos obtengan victorias importantes bueno pues en ese momento habremos dado un paso decisivo para echar a lópez obrador del poder me parece que no se va a ir en un proceso de estos de consulta que están anunciados me parece que se va a ir al terminar su gestión y tendrá que pues aunque quiera quedarse porque es un dictador tendremos que empujar para que se vaya y eso lo tenemos que conseguir vía las elecciones carlos lupercio la pregunta número 9 ya la está viendo usted en su pantalla los grandes noticieros en méxico no dicen nada contra el presidente ni mencionan labores de ciudadanos contra la cuarta t o lo hacen muy azucaradito con suavidad casi imperceptible es posible que además de cuidar chamba el gobierno les esté pagando claro que les está pagando mire y no está mal que les paguen el problema es que este gobierno es como el de lópez portillo acuérdese usted de la frase de la frase de lópez portillo que decía no les pago para que me peguen y este lópez otro lópez es igualito el dinero público que se entrega a los medios es el pago por la difusión de los spots de los mensajes del gobierno pero en una democracia saludable como la que teníamos en los gobiernos anteriores el pago de esa publicidad no representaba no significaba el sometimiento si muchos durante muchos años hemos hecho crítica yo critiqué fuertemente al gobierno de salinas en su momento fuertemente al gobierno de cedillo fuertemente al gobierno de fox fuertemente al gobierno de calderón y también critiqué al gobierno de peña nieto en su momento y yo no tenía ningún problema nos daban patrocinios a nosotros en nuestras páginas no había ningún problema hoy si usted quiere que le den patrocinios tienen la condición es que no los critique por eso nosotros ya no tenemos ningún patrocinio de ellos porque somos uno de los críticos más severos del gobierno de lópez obrador vámonos a la última pregunta sergio alvarado señor alman si el subejercicio en salud refleja en se refleja en falta de medicamentos vacunas etcétera es un crimen en contra de la población porque nadie lo denuncia es parecida a la anterior pregunta me parece que el tema es que muchos periodistas están cuidándose cuidando su chambita para que pues no les quiten pues el el trabajo y si me parece que es un crimen yo dije concretamente yo lo he dicho que es un crimen de lesa humanidad cuántos lo han dicho son muy pocos los que han hablado contundentemente los con los que han cuestionado severamente este crimen de lesa humanidad que está cometiendo lópez obrador con la población en el tema específico de la salud y bueno pues veremos como como cada vez más la sociedad va a ser la que se encargue a través de las redes sociales de exhibir las evidencias de este crimen cuántos mexicanos van a morir por las tonterías de lópez obrador por quitarle el dinero al sector salud son miles de mexicanos y todavía dijo hace unos cuantos días en esta semana apenas dijo que se esperen que hasta diciembre del año que viene va a ser todo gratuito usted cree que las enfermedades se esperan claro que no muy bien ahí lo dejamos les agradezco mucho ya saben manden sus preguntas pregunte ricardo alemán les responde nos vemos la próxima semana adiós y y y y y y